Los materiales que utilizaremos para este tipo de servilletero personalizado son el rectal es de MDF o madera, pinturas, pincel, herramientas de corte de MDF, regla, lápiz, colmón de madera y un rectal de tubo de PVC. A continuación indicaré las medidas que debe tener cada una de las partes. Cortamos un cuadrado de ocho centímetros por ocho centímetros. Vamos a anitar el rectángulo de nueve centímetros de largo por siete centímetros de ancho. Vamos a anitar cuatro ruedas como estas. Estas las podemos acceder bien sea con la caladora o con un taladro y un cortacírculos como este. Cortamos un rectángulo a diez centímetros de largo por ocho centímetros de ancho y dibujamos una ventana en uno de los extremos. Vamos a anitar un tubo como este de unos 4,5 centímetros de largo. Calamos el rectángulo en el que habíamos dibujado la ventana. Para este lado de acá, vamos a sacar un rectángulo y le damos a sacar como una especie de ventanas. De modo que nos quede una figura como esta. Estas son como las ventanas, entonces va a hirir de la siguiente manera. Iría de esta manera, así la dando la forma al jeep. Entonces le hacemos como un rectángulo a esta parte de acá, nos daría la forma de la trompa del jeep. Le hacemos como unas... Un medio círculo a lado y lado, como de esta manera. Y nos va quedando esta forma. Pintamos al gusto de cada uno. En este caso lo pinté de azul en la parte de la trompa y negro en la parte de la ventana. Posteriormente trazamos con un compás dos círculos para simular las lámparas del carro. Pintamos las demás piezas, para este caso las pinté de color negro. Se pinta lo que son las luces y demás partes del jeep. Así nos va quedando ya el wheelies decorado. La lámpara, hacer wheelies. Y sigamos continuando. A el tubo le podemos pegar una bandera para decorarlo. A esta parte le aplicamos el resina gemelos para que nos dé brillo y un buen acabado. Al igual a estas otras partes, también les aplicamos el resina. Entonces va a pegar de la siguiente manera. Aquí va a pegar una de las paredes. El panillo. La base. Aquí de frente. Iría pegado el jeep. Y las llantas por los lados. Entonces ahí vamos construyendo ese billetero. Aquí ya está pegado todo. Impresionado. Se nos va quedando. Por último. Y finalmente así nos queda el jeep. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides dar like. Suscribirte a mi canal. Y comentar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber visto este video. ¡Suscríbete al canal!